Luis Torres Young Park, año 2000-2001. Durante la presidencia de mi año, nuestra presidencia, porque fue un grupo de trabajo excelente y uno de los valores que tiene la Cámara de Comercio es que tiene los mejores recursos, no importa su forma de pensamiento, son parte de los equipos de trabajo. Yo pude lograr un equipo de trabajo de estrellas que creyeron en mí, tuvieron todo el tiempo y se hicieron muchas cosas durante ese periodo de 2000-2001. Uno de mis puntos primarios era la parte de exportación de Puerto Rico. Veía, y el tiempo me dio la razón, que el futuro de los empresarios de Puerto Rico tiene que ser buscar fuera de los mares de Puerto Rico, en las costas de Puerto Rico, porque Puerto Rico es muy pequeño. Así que una de las banderas que utilizamos durante ese año fue la parte de los viajes a Europa, Latinoamérica, el Caribe y Estados Unidos. De ejemplo, de Europa, estuvimos en Francia y de ahí llegó lo que están todavía hoy en Puerto Rico, de esa misión comercial que hicimos allí, que es la gente de total, los franceses. Vino el grupo de ondeos, que bueno, no tuvo buenos resultados, pero también, e hicimos muchas, muchas otras cosas. Integramos a Puerto Rico en la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos, en la convención que normalmente van los presidentes de los Estados Unidos, los main speakers, estuvimos a un exhibidor por primera vez. Trabajamos con los capítulos universitarios, que gracias a Dios ha sido un éxito. En ese momento, como que había duda de grupos de la Cámara de Comercio, si deberíamos tener jóvenes en la Cámara de Comercio. Y mi mensaje fue de que los jóvenes eran el presente y el futuro de Puerto Rico y de la Cámara de Comercio. Así que de ahí, con mucha fuerza y vigor, se establecieron los capítulos universitarios. Me ayudó mucho el que después fue presidente también de la Cámara, Leonardo Cordero, en Suri. Trabajamos en la organización de la convención, la única convención internacional que ha habido en Puerto Rico, en mi salida de la presidencia. Que fue, vinieron los presidentes, el presidente de la República Dominicana, el vicepresidente de Panamá, etcétera, etcétera. Fue todo un éxito. Acaparamos todos los hoteles del área este de Puerto Rico con esa visión de internacionalizar a Puerto Rico. Trabajamos con el tema de Cuba. Pensando en que en algún momento Cuba iba a abrir, en algún momento Cuba va a abrir. Y lo que se ve como desventaja de Puerto Rico es si no nos preparamos. Y mi estrategia era preparar a Puerto Rico para la apertura de Cuba. Cada vez veo un triángulo perfecto entre Cuba, República Dominicana y Puerto Rico para desarrollar un centro de turismo entre las tres islas. Trabajamos también en la parte de turismo. Medimos mucha fuerza de turismo. La parte de educación. También tuvimos un gran presidente en el comité. Se trajo lo que es el SBIR, que son fondos federales, grants federales, que no se conocían en Puerto Rico. Estaban escondidos por allá en el área oeste, en el Colegio de Mayagüez, para que empresarios de Puerto Rico entendieran que había unos fondos para desarrollar proyectos que fueran interesantes para el gobierno federal. Todavía eso se ha mantenido y se está trabajando con interesantes proyectos. Así que trabajamos una serie de iniciativas en el área de pequeños negocios. Reactivamos pequeños negocios. En el área de agricultura, reactivamos el comité de agricultura, que realmente no había comité de agricultura. Hubo reuniones excelentes donde llegaban a reunir más de 60 agricultores, empresarios agricultores. Trabajamos en la parte de educación con las universidades. Así que hubo diferentes proyectos sumamente, sumamente importantes para Puerto Rico en cada una de las diferentes áreas de Puerto Rico, que son importantes para el desarrollo económico de Puerto Rico, infraestructura, que lo presidió el ingeniero José Pepe Izquierdo, que después fue presidente también. Así que otra vez, nuevamente, trabajamos diferentes proyectos de envergadura para Puerto Rico. Y para la Cámara de Comercio, lo importante de la Cámara de Comercio es que agrupa todos los sectores de la economía de Puerto Rico. Es la única organización que está compuesta de todos los sectores de la economía de Puerto Rico. Con grandes recursos, la Cámara de Comercio es importante para ayudar en que sea la legislación de Puerto Rico y que sea el futuro de desarrollo económico de Puerto Rico que incide en la parte social. Se me queda. Por primera vez, creamos un comité legislativo de legislación donde se desarrollaron alrededor de 8 o 10 proyectos de ley que se le sometieron a la legislatura. Es decir, en vez de solamente estar reaccionando, de ser proactivo y someter proyectos a la legislatura. Un año intenso culminó, como dije, con la Convención Internacional, que fue un éxito, y expusimos a Puerto Rico y a la Cámara de Comercio de Puerto Rico en todas las regiones del mar. Un placer y un honor haber servido a la Cámara de Comercio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!